Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Ahí, eso Listo 1,2,3 Corre, corre, corre Vamos, corriendo, corriendo Corre, corre Muy bien, muy bien Excelente Bravo Ya que hay un segundo Ya te acomodo Ven, échate aquí atrás Hacia atrás, ya, baja esta manita Déjame quedarme Y mete dentro de la silla, vamos Empuja, rodillas arriba, rodillas arriba Vamos, vamos, más, más Eso, bien Muy buena, muy buena Mientras hay más Excelente, muy buena carrera Super Muy buena, eso, ¿cómo vamos? Por aquí, saludito Saludos Saludos, mi gente Camino bacano Ven acá, la cámara Espérate, te la paso por el frente Eso Super Es suave Muy suave, sí, señor Que bacano Bueno, vamos a volar de frente, vamos a intentar buscar Alguna ascendencia por ahí en el camino Por ahora Está como frío por acá Vamos a volar el recto A ver si nos encontramos alguna ascendencia por ahí, listo Se siente cuando... Cambia de manito Y está moviendo la camarita por la abajo Y está moviendo la camarita por la abajo Y está moviendo hacia arriba, ¿no? Tengo que la ayuda a la pico de este Y la moto en Cuscadi, señor No, no No, no 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 Lo No 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 Lo No No Un poquito de turbulencia por acá. Muy buena eso, muy bien, excelente. ¿Se ha competido en esto, no? Sí, claro. Yo he competido en varios países. ¿Sí? Sí. Yo competí hasta el año 2010. Claro. Porque esa es la más extrema, no? Sí, pero se gasta mucho. Ah, se gasta mucho. ¿Y no recompensa lo...? No, no, eso es diversión. Ah, por diversión. Reconocimiento deportivo y todo eso, pero... Se gasta dinero y se conoce y se pasa bueno. Ah, sí, se divierte. Pero siempre hay que gastar mucha plata. Ella tenía miedo de hacerlo, mi esposa. Sí. Bueno, llegamos tarde. Aquí va acá. No hay que decir. Bueno, dice, vamos a volar hacia allí, a ver si encontramos una ascendencia por allí. Esta zona ya está más calientica. A ver si logramos subir un poquito. Necesitamos un poquito de altura. Sí, sí. Vamos como cayendo, ¿verdad? No, siempre, uno siempre va cayendo, pero también hay que buscar las corrientes ascendentes. Sí. Está muy calentro. No es que como se enfrío tanto... Sí. Tiene calor por allá y hay calor por otro lado, pero estamos en la zona fría. Vamos a rebuscarlo por allá a ver. Sí. 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 No se levanto, nosotamosistiamos, vamos a la derecha, deje de jure al cuerpo a la derecha. Eso… Qué bacano. Un cuerpo a la derecha, como en una moto, eso, ¿para que estemos para que estemos? Vamos a rebuscarnos por aquí a ver si lo encontramos. Ahí estamos subiendo algo. Un poquito más adelante a ver si encontramos algo por allá Listo eso, para aterrizar vas con los pies arriba, bien arriba, no nos vamos a poner el suelo nunca, listo, nos toca aterrizar por acá De todas maneras, la camarita va a un lado, para aterrizar yo te aviso, a ver si logramos pasar ¿No cae en un bus usted o si? No, ahorita hablamos porque estamos concentrando en la zona, estamos muy bajitos, ahorita hablamos Vamos a aterrizar hacia la derecha, es un aterrizadero alterno pero bien, estamos bien Bueno, vamos con los pies arriba, vamos con los pies arriba, vamos, vamos, vamos Piesitos arriba, eso, muy bien, muy bien, bien arriba Muy bien, muy bien No, no te pares, no te pares Ya te pares